hola a todos mi nombre es Cristian bienvenidos a CriptoAlterno su canal de criptomonedas alternativas de oportunidades de inversión bueno en el día de hoy vamos a ver cómo comprar la preventa de Lemuria que es mañana y hay un ligero problema o sea en Binance actualmente no deja no deja sacar Polygon Matic pero en Hobbit sí entonces qué vamos a hacer en conclusión vamos a pasar la plata directamente a Hobbit vamos a cambiar por Matic y luego lo vamos a retirar a nuestra misma billetera de Metamask vamos a hacer todos los pasos desde cero para comprar los packs que salen en 18 horas para mañana o sea vendrían saliendo como a las 10 de la mañana bueno yo quiero comprar este pack el pack de fundador Space y toda esa vaina vale 250 dólares voy a sacar 270 dólares más o menos en BNB momento voy a irme aquí voy a pasar el BNB a Hobbit de Hobbit lo voy a cambiar a Matic y de Matic lo paso directo a mi Metamask de nuevo entonces voy a pasar en total 270 dólares 0.56 BNB como verán es bastante sencillo ya tengo mi Metamask hice algunos gastos pero bueno básicamente lo primero que tenemos que hacer antes de empezar en todo esto es agregar la red de Matic a Metamask nos vamos a explorer a Matic Matic Explorer Polygon Scam y en la parte de abajo al final sale esto de Add Polygon Network le dan aquí y les va a salir para firmar en Metamask lo único que tienen que hacer es darle cambiar red o confirmar bueno yo voy a cancelar aquí porque yo ahorita necesito usar la red de Binance antes de hacer el traspaso ahora voy a depositar aquí en Hotbit una cosa muy importante si ustedes no tienen cuenta de Hotbit bastante importante aclarar esto si ustedes no tienen cuenta de Hotbit van a tener mi link de referido abajo en la descripción pero ojo no les va a dar tiempo para retirar porque Hotbit bloquea los retiros un día después de que crean la cuenta así que mucho cuidado con eso pero ya pronto Binance va a liberar esta parte que es los retiros con Matic y Ethereum o sea yo no creo que dure mucho esa parte así que también pendientes por eso vamos a entonces a depositar aquí en esta billetera B20 Binance Smart Chain la copio voy a depositar 0.568 lo voy a enviar Hotbit 0.56897 lo siguiente enviar y listo ya con eso ya tendría suficiente para comprar el pack de mañana que vamos a hacer vídeo y todo así que no se preocupe por nada de ese lado ojo una cosa importante si ustedes viven en Venezuela o en algún país donde OpenSea no les funcione ustedes lo que tienen que hacer básicamente es instalarse una VPN básicamente yo tengo una VPN aquí que me pone el servidor de Alemania o servidor de diferentes países eso es para abrir OpenSea porque si yo abro OpenSea con mi IP actual miren acá les abro me hace me sale acceso denegado y ahorita también nos vamos a crear una cuenta en OpenSea vamos a hacer todos los pasos como les dije desde cero bueno ya deposite aquí en Hotbit ahora lo único que tendríamos que hacer es esperar a que llegara el pago en vídeo bueno vamos a esperar a que llegue el pago bueno mientras tanto vamos a entrar en OpenSea es muy fácil o sea voy a darle aquí voy a activar la VPN y bueno luego de activar la VPN reinicio la página y ya me debería cargar o sea si ustedes tienen este problema pues básicamente así lo resuelven muy sencillito realmente no tienen ningún ningún problema realmente me da un poquito lento porque es el servidor de Alemania y acá está se abre se abre mañana y bueno básicamente eso necesitamos crearnos ahora una una cuenta en OpenSea creo o podemos nos podemos iniciar sesión con meta más eso es bastante útil pues vamos ahorita me debería ahorita me debería salir una algo aquí para iniciar sesión con meta más pero bueno mientras tanto esperamos el depósito de Hotbit vamos depósitos BNB esto está tardando un poco no sé por qué Hotbit tarda tanto con el tema de los depósitos y los retiros a ver send only BNB si yo envié solamente BNB after make you can track the progress no sé por qué no me sale aún el depósito bueno vamos a esperar pero por ahora nada vamos a iniciar sesión en OpenSea solo que no me deja agregar no me deja agregar el meta más yo supongo voy aquí voy a quitar la VPN un momento y voy a poner otro servidor a ver si me deja bueno puedo poner el servidor de EEUU mucho más fácil bueno antes de poner el servidor de EEUU y hacer la parte de OpenSea vamos a terminar con la parte de Hotbit porque eso sí me tiene preocupado depósitos historia a ver vamos Hotbit no me dejes mal que deposite 250 dólares acá está en proceso bueno vamos a esperar que todo esto termine esto debería ser bastante rápido se está procesando y lo siguiente que vamos a hacer es irnos al apartado de Exchange o a Fund creo que es aquí y vamos a buscar el par de Matey con BNB le vamos a cambiar todo eso a Matey con BNB luego o sea es paso por paso pues luego de hacer eso de Matey con BNB vamos a vamos a ver si aquí ya puedo comprar una vez WMA Ethereum no no puedo comprar MA Ethereum o si déjenme ver si puedo comprar MA Ethereum o sea yo creo que aquí si se puede comprar MA Ethereum y mandarlo directamente a Polygon si se puede nos ahorramos un paso extra que o sea el siguiente paso básicamente era pasar todo a Matey, irnos a un swap de Matey y cambiar algo de Matey o sea lo que vamos a usar a MA Ethereum que es en donde se va a vender todo así que bueno que estoy esperando que se haga toda esta transacción y luego nos vamos a OpenSea bueno vamos a ver o sea esto es en vivo son 7 minutos o sea el otro mundo y no Hotbit está tardando demasiado o sea por eso es que yo prefiero Binance o sea la verdad si pudiera no usar a Hotbit realmente no me gusta mucho este Exchange por lo tanto que tarda pero bueno voy a cortar el video aquí y volvemos en un rato cuando ya haya aceptado la transferencia bueno acá ya volvimos después de haber hecho la transacción del coño en Hotbit que por fin se liberó o sea gracias Cristo reino de pana vamos a cambiarlo vamos a cambiar todo este BNB por USDT luego de que lo cambiamos por USDT lo cambiamos a Matey o sea básicamente vamos a hacer una orden de compra de USDT la voy a la voy a hacer por mercado ah no me deja no me deja no me deja hacer orden de mercado bueno no importa vamos a vender todo son 200 y pico lo vendemos se crea la orden ya se vendió un 30% 50% acá donde dice Philips es toda la cantidad que se ha vendido en total acá la vendí muy cara la vendí a 74.00 mmmm voy a venderla un poquito más barata o sea voy a bajarla o sea es que de verdad no quiero esperar tanto tiempo y eso la diferencia es tan baja voy a cancelar lo que ya hay cancelar lo que ya hay y voy a terminar de hacer la orden de compra pero bajo un poquito el precio 73 a ver el que está vendiendo más barato voy a vender a este precio vendo todo todo un proceso o sea como no hay orden de orden de mercado lo tengo que hacer así paso a paso y Hotbit de verdad no me gusta mucho esta plataforma pero es que no podemos hacerlo en Binance directamente porque las redes de Binance están 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 en mantenimiento de verdad sea Hotbit de obvio de pana o sea se quedó pegado creo que fue no no tengo activado VPN no sé qué está pasando ay dios mío Hotbit por favor colabora vamos quiero vender este BNB que tengo aquí tengo en total 0.28 lo vendo al precio vendo esta madre vender 22% completado bueno así vamos a estar un rato mientras estamos vendiendo todo el siguiente paso después de comprar el mate y hacer toda la madre vamos a irnos a a un swap de mate y compramos el ethereum el doble el MA ethereum y luego ya nos preparamos preparamos la cuenta de Opensia para mañana aunque bueno nosotros no yo por lo menos no va a tener tanta ventaja como ustedes porque yo lo voy a hacer desde BPN entonces hay un problemita con eso y toda esa madre pero bueno no es nada de que preocuparse ahorita luego yo activo la VPN y nada BNB excelente BNB está bajando en que yo voy a cancelar esta orden la cancelo 0.22 o sea el chiste es que está bajando pues voy a venderlo un poquito más barato y listo o sea no me va a andar con tanto rollo o sea lo voy a vender a 471 pierdo un poquito más pero o sea no quiero andar así todo el día en el vídeo igual son unos 2 dólares o 3 dólares de diferencia creo la orden y listo ya está completamente vendido tengo 271 dólares ahora nos vamos aquí vamos a buscar Matic ya está Matic y bueno básicamente aquí es la misma historia de siempre le damos a 100% ponemos el precio de venta que está aquí actualmente compramos toda esta cantidad muy Matic confirmar y listo ya compramos un 1.7 1.73% serio ah es que ya lo empezaron a vender más caro no joda ay bueno yo no quiero hacer tanto trading ni tanta cosa así que voy a cancelar esta orden porque se hizo muy poco realmente voy a comprarlo al precio donde está vendiendo este señor a 1.6% lo compro 66% listo 166 Matic 169 Matic listo ya compré el Matic ahora luego de haber comprado el Matic nos vamos a ir al apartado de Wallet Withdraw y vamos a buscar aquí la red de Matic acá tenemos dos opciones la de Polygon y la de RC20 vamos a usar obviamente la de Polygon que sería algo estúpido usar la de RC20 mucho ojo con eso porque si usan la RC20 se los va a enviar a la Wallet de ustedes pero en Ethereum mucho cuidado con eso aquí voy a agregar la Wallet mía de Matic o sea vamos acá tengo la de Binance voy a poner ahora la de Matic Matic Mining copio aquí no tengo esto de Matic no tengo en realidad nada de Matic para que tengan una idea compongo aquí pongo la cantidad máxima le doy a Zoom It ahora me va a pedir dos códigos esto lo voy a tapar un momento o sea el primer código es uno que me envía el teléfono pero por seguridad yo no lo voy a yo no lo voy a mostrar o sea el código es por ahora voy a quitar el vídeo para que no vean el código y luego reviso en el correo el otro código bueno ahora me falta el código del correo ajá ya me salió esto es bastante rápido o sea copiamos el código del correo lo pegamos en la parte de arriba ay no me jodas no se copio el código buenísimo ahora me van a enviar otro código 6 4 3 dios qué problema asegúrense muy bien de lo que copian de lo que pegan y todo eso porque si no van a tener problemas luego bueno aquí ya les voy a mostrar de nuevo pantalla ya hice todo el proceso o sea ya retiré ahora lo único que falta es que nos llegue a nuestra cuenta a ver transacciones history aquí retiramos 169 y nos dice que ya está completado supuestamente ya está completado vamos a ver y listo ya nos llegó el mate ya tenemos 168 mate ahora sé que este vídeo es un poquito largo pero bueno espero que les haya les guste porque se está haciendo todos los pasos desde el inicio explicándoles todo absolutamente todo bueno vamos a irnos a un swap de mate vamos a buscar swap mate y bueno el único swap que yo conozco que me sale de primero bueno hay varios hay varios el que yo recomiendo es in inch el primero que sale es quicksack pero yo creo que la versión más segura más rápida y más poderosa que tenemos es in inch sin dudarlo alguna o sea no van a tener ningún problema tienen todos los tokens pueden agregar tokens personalizados pueden usar otros tipos de contratos pueden hacer lo que ustedes quieran con in inch de verdad es una hermosura vamos a buscar aquí ethereum ok a ver a ver vamos a irnos al polygon scan y vamos a buscar el token de ethereum que se llama ma ethereum bueno o como se llama ethereum w ethereum o sea vamos a también iniciar sesión en met en el meta más de aquí ya voy a conectar conectarme a la vpn conectar la vpn de eeuu va a reiniciar y también voy a preguntar en el grupo de en el grupo de acá de esto ya conecté y aquí me van a salir todos los o pensía vamos a irnos al pacte de salida y nos va a salir todos lo que sé ok ethereum o un polygon o sea yo supongo que es este igual voy voy a preguntar voy a preguntar por qué no sé realmente o sea estoy un poco confundido por ese lado pero bueno o sea si si no es simplemente compramos otra cosa ya vamos a comprar el w ethereum o sea comprar esto les voy a dejar todos los links en la descripción así que no se preocupen ya tenemos el ethereum uf a ver a ver a ver a ver sabes que estoy un poquito confundido vamos a voy a poner ethereum a USDT a USD pues para sacar la cuenta rápido 5 y marquer al momento el ethereum vale 3.851 dólares buenísimo y vamos a comprar 250 dólares que sea este valor tenemos en inch voy a poner esta cantidad voy a poner aquí entonces esta cantidad en ethereum son 161 matic así que vamos a poner aquí 161 matic sin ningún problema polyfinance le damos a intercambiar tengo que quitarme la vpn por un momento porque in inch no funciona en eeuu así que la quito por un momento no hay problema le damos a intercambiar a firmar y continuar firmamos los contratos in inch lo acepto sido chingón vamos a quiero comprar exactamente la cantidad que que me dice no quiero confirmar este intercambio va a comprar 162 163 dejo 55 matic para transferencias y demás luego vamos a confirmar nuestra wallet meta más 163 matic confirmamos matic to ethereum y ya nos debería llegar o sea nos debería llegar ahora mismo no vamos a ver vamos a ver el saldo si acá está listo eso sería todo ahora lo que tendríamos que hacer pero esto es mañana ojo con eso cracks o sea como verán acá tenemos el link de lemuria lo que tendríamos que hacer es mañana a la hora de la preventa es irnos aquí a opencia con la vpn activa por lo menos en mi caso o si son de venezuela o algún país bloqueado para opencia activar su vpn ya con el w ethereum irse para esta página que ahorita no me está cargando y comprar sus nft o sea es bastante sencillo comprarlo simplemente le dan a comprar y mandan la cantidad que les pida pues en mi caso serían 0.065 creo que es hoy más nada espero que les haya gustado este vídeo un tutorial bastante rápido si les gustó por favor denle like suscribanse y activan la campanita con todas las notificaciones mi nombre es cristian y nos vemos en un próximo vídeo cracks un saludo y hasta luego